¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Chimiela! ¡Aquí está! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Va a la derecha! ¡Étalo! ¡Alguien! ¡No! 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 ¿No! ¡Sí! ¡Que no! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Viva la derecha! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Lo primero, pues, los motivos de alegría son bastantes, no solamente por el resultado en sí, sino por la imagen que ha dado el equipo, por cómo se va recomponiendo a pesar de las bajas, más allá de los nombres que hoy no hemos podido contar con ellas, el equipo sigue siendo muy identificable, sigue siendo muy reconocible y para mí es la mayor alegría. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!